MÚSICA Amigos de Cana 3, muy buenas noches. Ya estamos en esta sensacional función en los sábados de alto impacto aquí desde la Catedral, la Arena México. Hoy vamos a tener una lucha de campeonato nacional semiconpleto. Señor López Olvera, qué gusto saludarlo como siempre en esta catedral donde vamos a tener las mejores luchas. Mi estimado Enrique Sánchez, bueno adictos a este bello deporte, al arte del catch, a la lucha que sí es lucha. Vaya batalla, vaya platillo que tenemos esta noche. Iniciando con todo, como bien decías el sábado de alto impacto, vuelo super estelar, campeonato nacional semiconpleto. Que además hay que tomar en cuenta algo. Durante las últimas tres semanas la máscara se ha dado con todo con el señor Último Guerrero. Se han destrozado la máscara, por ahí ya hay reto por el campeonato mundial completo que tiene ya Último Guerrero. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar esta rivalidad, señores. No le vayan a cambiar porque esto va a estar de luna. Sensacional. Y bueno, para lo demás que también va a estar sensacional, la cartelera es amplia y emocionante. Carlita de la Cuesta y Miquel Rey Bucanero, ¿qué más tenemos? Oigan, pues de antemano yo los saludo con muchísimo gusto. Les digo que estoy muy feliz porque mi corsario del amor, yo creo que ya me perdonó. Y ya regresó aquí a las transmisiones de Cadena 3 y mi querido Buca, ¿qué crees? ¿Qué, mi amor? Hoy va a haber una lucha maravillosa. Imagínate, va a estar Blue Panther, acompañado de la sombra y de Hijo del Fantasma, que se van a enfrentar a unos malosos adorados que son el que Luis Regimentano Héctor Garza, el Mr. Águila, que se llama Musculatura y, por supuesto, Político. Aquí todos van a hacer pedazos a los técnicos. ¿Cómo ves, mi Buca? Sensacional, sin duda alguna, que va a estar este gran evento, pero también para los hombres va a haber, Carlita, y van a estar las lindas mujeres, Dalis, esta Marcela, Anopola, y también vamos a tener ahí por ahí la luna mágica. Todas, entre rudas y técnicas, todas se van a dar. Excelente, la verdad que va a estar muy bueno y vamos a ganar los rudos como siempre. Ahora sí, puro rudos. Ahora sí, puro rudos. Un saludo a Miquel Gerardo Mendoza, que nos extrañamos. Pero bueno, te queremos. Vamos a ver, vas a ver que pronto va a estar aquí con nosotros. Pero recuerden, Miquela Carlita, Miquel Rey Bucaneo, Miquel señor López Olvera, que la mejor lucha se ve y se vive. Solo aquí en Cadena 3. Como siempre es un gusto estar bien acompañado de las villas y decanes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Miquel, momento para presentarles a ustedes a una chica que viene debutando con nosotros, pero vean nada más. Ella se llama Grace, bellísima pelirroja, que por supuesto, usted no la va a olvidar tan fácil, mi estimada Grace. ¿Algún comentario de estar aquí con nosotros? Bueno, a mí me encanta la lucha libre. Espero que no me pierdan la vista porque aquí voy a estar con ustedes. Señores, ¿qué más piden? ¿Qué más quieren? Ella es Grace. Continuamos aquí en Cadena 3, Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuérdelo, la lucha que sí es lucha. Amigos de Cadena 3, qué enorme gusto saludarlos. Buenas noches, estamos ya en esta catedral, en este inicio de este sábado de alto impacto, donde vamos a tener una sensacional función, sin duda alguna, con un combate de campeonato nacional semicompleto entre la máscara y último guerrero. Todas las figuras del Consejo Mundial y, claro, las damas que están aquí. Y acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y también tenemos otra mujer hermosa aquí con nosotros, que es Carlita de la Cuesta. Buenas noches. Muchas gracias, mi querido Enrique Sánchez. Vea a toda la gente hermosa, adorada, que nos sintoniza cada sábado. ¿Cómo están? Qué gusto. De verdad, qué gusto saludarlos. Y, bueno, vaya noche la que nos espera, ¿eh? Y, además, yo, como se los dije al principio, estoy feliz de la vida, de que regresó del más allá, no sé de dónde, ni por sabio del amor. Mi vida, di la verdad, me tenías lavando ahí toda la ropa y los tracés, hasta los de los vecinos, señor Sánchez. Mi amor, te tocaba lavar, planchar, limpiar ventanas. Tenías mucho que hacer, corazón. De todo, tenía que hacer por ahí, pero estoy contento una vez más, señor. Con razón, con razón. Así es. Bienvenido, señor Rey Bucanero, como siempre, a estas grandes funciones. Muchísimas gracias, señor contento, una vez más, de estar aquí con todos ustedes. Ya los extrañaba, mi queridísimo Mendoza. Échenle muchas ganas. ¡Un saludo para los perros! ¡Gerardo! 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 ¡Gerardo Mendoza con nosotros! Y mi querido señor Tepepa, buenas noches, que este sí no falla, pero ni en defensa propia. Enamorados de las máscaras y las cabelleras, qué bueno que están con nosotros y nosotros con ustedes aquí en la Catedral de la Lucha Libre en el Universo, la monumental Arena México, el Palacio de las Llaves y los Vuelos. Tenemos en el ring a seis sensacionales luchadoras, además de hermosas, con gran calidad. Y ya que de mujeres hablamos, me permito mandar un saludo a mi hermana Katia y el Mexicali que va a volver a ser abuela. Parece que sus hijos quieren poblar la frontera norte del país. No tienen que hacer, señor Sánchez. ¡No, hombre, ni hablar! Pero mejor que se pongan a ver un ratito. Cadena tres, la mejor lucha libre del mundo que está aquí. Mira nada más qué bella toma esta. Señor Tepepa, mi querido Rey Bucanero, mi querida Carla de la Cuesta, la verdad, mira. Y aquí estamos viendo a esta Marcela que está maltratando a Seuxis, que está sufriendo. Hay una nueva indumentaria, ¿verdad, mi querido señor Rey Bucanero? Así es, señor. Se ve más atractiva esta Seuxis. Hombre, es guapa. Y estrenando equipo. ¡Eh, Bucan, ¿qué pasó? Nada, mi vida, estoy aquí hablando. ¿Te escuché, humor? Luchísticamente. Es profesional el asunto, no personal, amiga mía. No, es que de veras no hay que ser. Ay, sí. Se descuide uno tantito. Oye, no, la verdad que sí se ve muy, muy bien. Y bueno, Marcela, que, bueno, qué lástima que es técnica, ¿verdad? Pero cuando hay tanta calidad, ¿qué se hace? ¿Qué hace uno? ¿Qué se hace, verdad? Es una maravilla de luchadora. Y ahí estamos viendo, por supuesto, la muestra de las grandes ejecuciones, de las grandes hechuras que hace doña Marcela. Y ahí la ves, y así es ruda también, señor. Está ganando los pelos. Eso es prohibido. Claro, ¿no? Que muy técnica, señor Tepepa. Bueno, pero yo no tengo la culpa. Vean ahí la pasada que le da a Seuxis. La enviada de la diosa Tetis, de la cultura griega, desde allá, desde el Monte Olimpo, desde el Monte Parnaso. Marcela, la reina, Mora. Se van hacia la toma de referí. Ahora nos vamos al juego de cuerdas. Seuxis hace gala de técnica para llevársela con una pasada y un candado invertido. Ahora las tenemos en el centro del cuadrilátero. Nuevamente se van al juego de cuerdas. Marcela es impulsada y es recibida, pero sin embargo revierte la acción con unas tijeras y hace que Seuxis mira la tarima por centímetro cuadrado, Carlita. Exactamente. Y ahí vemos a la princesa blanca, que ya de blanca no tiene absolutamente nada más que los dientes, me parece. La conciencia también. Y el iris. La conciencia también es buena, es buena. Y yo te voy a decir una cosa, ya se los he dicho. Dalis, la verdad, Dalis, por favor, entiéndeme, tú tienes que ser ruda, compréndelo, por amor de Dios, o sea, tienes toda la pinta de una ruda, maravillosa, además que déjame felicitar aunque más cada vez está más guapa y más delgada, se ve que hace muchísimo ejercicio y bueno, pues mis respetos, lo único que sí te digo es, Dalis, reina, vente al lado de los rudos, aquí te esperamos, hombre. Exactamente, ya andale mientras tanto la princesa blanca le da con todo, señor rey bucanero. Un tremendo patadón, señor, que la asentó a esta Dalis y princesa blanca también, se ve más ruda que nunca y ahí vamos a ver qué intenta hacer en las cuerdas Dalis, tercera cuerda, señor, y sacada de alas para hacerse un castigo impresionante sobre esta princesa blanca, señor TV Paz. Efectivamente, princesa blanca revira con un raquetazo que deja a Dalis ahí tomando baños de lámpara para que se dé una bronceadita, se la lleva otra vez al juego de cuerdas, le falla el patadón a princesa blanca, otra vez las cuerdas intervienen y ahora con media cazadora, Dalis está llevándose a princesa blanca hasta fuera del cuadrilátero, señor Oigan, estoy viendo aquí, y es que estaba yo volteando además de estar viendo al monitor a una muchacha norteamericana que está a mi lado que nada más hace inquietos así de que, ay, mamacita, le está pegando refuerzo. Justificado el hecho de que no vea usted. Claro, para que vea que no crea. Justificadísimo, sí, no, no, no. Los golpes van en serio, eh, y estaba así con una cara de confundida la pobrecita de aflutida. Y aquí estamos viendo a Luna Mágica que también se lleva a castigo con todo de parte de esta amapola, la flor prohibida que es mala entre las malas, Carlita de la Cuesta. Más bien malosa entre las malosas porque es buena entre las buenas. Una ruda de, ahora sí, una ruda de otro nivel que yo como mujer, obviamente, también le eché con otros detalles y trae el cabello muy padre, se ve muy bien, y este traje que trae ahora negro se le ve padrísimo, eh, amapola, aparte de ser grande ruda, te ves muy bien. Y ahí le destrozo la cara.